La respiración pulmonar comprende los cambios gaseosos que tienen lugar en los pulmones a nivel de los alveolos pulmonares entre la sangre y los capilares y el aire contenido en ellos. Es decir, pasaría oxígeno del interior de los alveolos pulmonares a los capilares sanguíneos y CO2 de los capilares sanguíneos al interior de los alveolos pulmonares. Las fases de la ventilación pulmonar son dos, la inspiración y la expiración. La expiración, recuerda que se escribe con S, no con X. La inspiración sería la entrada de aire en los pulmones. Se aumenta el volumen de la caja torácica, por un lado se contrae el diafragma que baja y comprime las vírteras abdominales y por otro se levantan las costillas. O sea, levantamos las costillas, bajamos el diafragma, la capacidad torácica se hace más grande y entra aire. La inspiración es un fenómeno activo para la caja torácica pero pasivo para el pulmón. Y por otro lado, la expiración. La caja torácica volvería a su volumen inicial. Se baja, es decir, se bajarían las costillas y el diafragma volvería también a la posición original. La expiración, es un error considerada pasiva, se debe a músculos como los músculos intercostales internos, triangular, serato inferior, etc. Sobre todo músculos abdominales. Entonces no podemos decir que sea pasiva, aunque en muchos libros aparece como pasiva. Recordamos pues que la ventilación pulmonar tiene dos fases. La inspiración, que sería la entrada de aire por levantamiento de costillas y bajada del diafragma. Y la expiración, en la que la caja torácica vuelve a su posición inicial. Recordamos. Recordamos. Recordamos.